Muy buenas noches, nuestro saludo cariñoso, fraterno, desde el pulmón de la Madre Tierra, Puente y Agua y Vida, desde nuestra querida Zamora Quinchipe. Un honor el estar aquí compartiendo este inicio de las décimas novenas jornadas de observación de las ballenas corobadas. Nuestro saludo, señor alcalde, compañeros, compañeras concejalas de la administración de este gobierno municipal de Puerto López, a todos los señores, señoras, padrinos, madrinas, que esta noche nos hemos dado cita a este evento. Sobre todo nuestro saludo, decir gracias por habernos visitado, tuvimos la noble visita del señor alcalde subrogante allá en nuestra provincia, estamos hablando de unas 14, 16 horas de viaje, no es tan fácil llegar a Zamora, ni tan fácil desde allá venir acá, pero sobre todo nos une algo, el hermanamiento de nuestros territorios, es seguir trabajando con mucho compromiso, con mucha fortaleza por el desarrollo turístico de nuestro Ecuador y desde cada uno de nuestros pequeños territorios, sumar nuestros esfuerzos para hacer grande a nuestro Ecuador. Zamora Quinchipe, sobre todo, su biodiversidad, sus aguas, sus aves, sus montañas, hacemos una cordial invitación también para que cuando puedan nos visiten. Una comitiva de nuestra provincia también está haciendo parte de este festival con música, con danza, con artesanía, con gastronomía, un poquito de lo mucho que tenemos para ofrecer, sobre todo el cariño y la amabilidad de nuestra gente. Muchísimas gracias, como Zamora Quinchipe, a nombre y representación del sociólogo Salvador Quinchipe, muchas gracias por el honor de ser padrinos de Machado. Muchas gracias.